Les vamos a mostrar la linterna recargable solar de emergencia que además incluye power bank. Esta lámpara tiene varias funciones. Iluminación por LED sumamente potente. Destello. El triángulo de emergencia. Ya sea fijo o con dos modalidades de destello. Esta lámpara trae su panel solar para poder recargarse y asimismo se puede recargar por medio de USB. Y una vez teniendo carga uno puede aprovechar la carga mediante la salida USB para cargar otros dispositivos. El asa puede usarse para cargarse, para colgarse o como base. Viene con cable para cargar USB. El tiempo de carga es de 4 a 5 horas y el tiempo de trabajo de 3 a 4 horas. Es una excelente herramienta para usarse tanto en campismo, en trabajos, en cuestiones mecánicas del automóvil o en pesca. Hola, somos Campesca, una tienda especializada en artículos para pesca deportiva y campismo. Tenemos precios competitivos. Visítanos y te sorprenderás. Te asesoramos tanto en el uso del equipo como en las técnicas y señuelos que te pueden funcionar de acuerdo a tus necesidades. Contamos con las mejores marcas de equipos y señuelos, probados y aprobados por nuestros clientes. Estamos en Plaza Fiesta Arboledas Local F25 junto a Comisión Federal de Electricidad. Gracias por ver el video.